Los 5 juegos de mesa más divertidos para niños de 10 años. Compré Ludilo, Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza y ha sido una excelente compra. Es un juego de mesa divertido y educativo para niños a partir de 8 años. El juego estimula la rapidez mental y la coordinación. Además, puede ser jugado entre amigos o en familia y garantiza muchas risas y diversión. La calidad de los materiales es excelente, las cartas son resistentes y el diseño es muy llamativo. En general, lo recomiendo para cualquier casa con niños. Es un juego adictivo y muy divertido para entretener a toda la familia. Este juego de fútbol de cartas es increíble. Soy un fanático del fútbol, y este juego definitivamente cumplió con todas mis expectativas. Es perfecto para jugar en familia o con amigos, y es muy fácil de entender. A mis sobrinos les encantó jugarlo en su cumpleaños y estábamos todos muy entretenidos. Además, es muy portátil y lo puedo llevar a cualquier lugar en mis viajes. Definitivamente recomiendo este juego para cualquier niño o adulto que ame el fútbol, y quiera divertirse jugando con amigos y familiares. Es un gran regalo para cualquier ocasión. Acabo de adquirir Little Secret y no puedo estar más feliz con mi compra. Este juego de mesa combina estrategia, creatividad y juegos de palabras con toques de sospecha y diversión. Es perfecto para jugar en familia o con amigos, ya que es apto tanto para adultos como para niños. Las cartas son fáciles de entender, las reglas sencillas y ofrece una gran cantidad de posibilidades para sorprender a los demás jugadores. Sin duda, este juego merece el premio al gran premio del juego 2022, y es una excelente idea de regalo para todos aquellos que disfrutan de horas de diversión y risas con quienes más quieren. Lo recomiendo totalmente. Me encanta el party y co de Disney de Dissette. Este juego de mesa es ideal para pasar tiempo en familia y divertirnos juntos. Con varias pruebas y preguntas de diferentes categorías, siempre hay algo para todos los gustos y edades. Además, las fichas y los elementos de juego tienen diseños muy bonitos y coloridos, lo que hace que la experiencia de juego sea aún más agradable. Lo recomiendo para todas las familias que buscan una forma divertida y emocionante de pasar una tarde de juego juntos. Recientemente compré el Hasbro Gaming Gestos Juego de Mesa y lo amo. Es un juego de ritmo rápido que te hace mover e imitar acciones en un tiempo limitado. Es muy divertido jugar con amigos y familiares. La calidad de los materiales es excelente, y el diseño del juego es muy colorido y atractivo. Me encanta que se pueden agregar diferentes niveles de dificultad, y que el juego incluya una variedad de desafíos. Definitivamente recomendaría este juego a cualquiera que busque una noche divertida en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.